La Pachamama La Pachamama Muy buenos días vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escucha, estamos en su programa Minga por La Pachamama. Muy buenos días Isa. Muy buenos días Marce, seguimos haciendo Minga, ¿no? Sí, seguimos haciendo Minga, pues hoy vamos a estar con algunas experiencias, con algunas historias y por supuesto que todos los vecinos y vecinas puedan también comunicarse a la línea Minguera 0982420922. Mensajes a través de Facebook por Corape Satelital y por la Minga por La Pachamama. Y recuerda que se transmite este programa a través de las radios comunitarias como Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Bastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Y Radio Intag en Inbabura. Así que compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, bienvenidos y bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Así que muy buenos días, caseritos, caseritas de escucha. Estamos aquí desde Quito en la Casa de la Cultura. Y cómo no, pues hemos probado acá una deliciosa colada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y de qué parte viene, compañera? Bueno, muy buenos días, querido Marcelito. Hay que agradecerle. Yo vengo desde Cayambe, de la comunidad de Cariaco. Yo me llamo Carmen Cadena y represento orgullosamente a la biovida. Y estoy aquí delitándoles con un rico Uchujaco. Uchujaco. ¿Qué es el Uchujaco? El Uchujaco está compuesto por siete granos. Siete granos que producimos en nuestras propias comunidades, ya que la biovida está conformada por siete grupos. Y todos estos granos están conservados en nuestras comunidades y de eso se trata la colada. De siete granos. Esta colada está preparada con carne de borrego, está con mote, con huevo, queso y lo que más le interesa aquí, lo más rico, el cuyo. Eso está preparado, compañera. Entonces, lo que hemos visto ahora, justamente lo que vemos aquí en esta funda, es la harina, ¿no?, de Uchujaco. Sí, la harina de los siete granos. Está preparado por las manos de nuestras queridas compañeras, que es la compañera Soilita China. Ella hace esa preparación. También hace la compañera Josefina Díaz, la compañera Rosita Bejarano y la Carmencita Colche. Todas son nuestras compañeras que está preparado y eso estamos ahora ofreciéndonos aquí al público para que sepan qué coladita es. Es una colada de Uchujaco. Y entonces, les saludamos a las compañeras que producen esta harina y que seguramente son quienes cultivan los granos. Así es, las compañeras preparan todos estos granos. Todas nosotras estamos preparando, como dicen, todas tenemos el maíz, tenemos las babas. En esta colada, lo que más le da sabor y la esencia a esta colada es la haba. El haba es el ingrediente más sabroso que le condimenta a esta colada, que es bien rica como Uchujaco. Qué rico, oiga. Y entonces, ¿cómo aprendieron a hacer esta harina de siete granos? ¿Siempre ha existido o recién se han inventado? Más antes, mis abuelitas, mi abuelita, de parte de mi papá, de parte de mi mamá, ellas preparaban. Yo cuando era niña me encantaba hacer la fregada de las habas, porque eso hacían de tostazo. Las tostaban y de ahí cada grano íbamos haciendo de limpiar. Y ahí para juntarlos y llevar a hacer la harina. Eso es mi querido Marcelito. Muy bien, pues, y tenemos también aquí un libro, un folletito, dice la historia del Uchujaco, que está en la misma mesa. Sí, así es, este libro estamos lanzando hoy día, estamos lanzando al público, es la historia del Uchujaco. ¿Cómo lo preparamos? ¿De dónde viene? Esto viene desde nuestros abuelos, como dicen nuestros abuelitos, ellos nos lo enseñaron. Y gracias a esa comida, a esa preparación, estamos fuertes y debemos rescatar nuestra gastronomía, que siempre hemos servido buenos productos, buena comida. Y en esta publicación que dice la historia del Uchujaco, seguramente vamos a encontrar también cómo preparar esta coladita que nos hemos servido hoy. Así es, ahí está cómo tenemos que preparar y cómo se debe servir. Está aquí con muchos ingredientes. Y la preparación, ¿cómo usted hoy se organizó para preparar la colada y venir acá hasta esta feria? Bueno, yo creo que este día no he dormido, porque ha sido una preparación, es muy ardua esta preparación. Estoy hoy día ya preparado todas las cosas en la casa, pero he levantado a las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana he estado preparando esta deliciosa colada. Que viene, que tenemos que primero hacer hervir nuestra agua. En el agua que está hirviendo tenemos que poner la carne, la carne y tenemos que dejar cocinar la carne. Cuando ya está cocinada la carne, ahí le ponemos el refrito, la condimentación que viene de todas nuestras hierbas, del huerto agroecológico que tenemos. Eso le ponemos y hacemos hervir. Cuando ya está hervido le mezclamos la harina, le mezclamos la harina y ahí que está hirviendo, ahí lo ponemos. Y ahí está la preparación, ya lista. Está lista y esta colada tiene que ser mezclada por una sola persona, porque si le mezcla a otra persona, se hace como líquida. No tiene esa esencia del espesor que tiene que tener una colada. O sea que uno de los secretos es que la persona que empezó a cocinar la colada, tiene que mezclarla ella, con la derecha, con la izquierda. Con la derecha. Con la derecha, sí. Con la izquierda, con la izquierda. Oiga, y... Sí. Eso es, eso es. Y igual el puicito hay que asarle, pero como hay que venir tan lejos, esto se ha hecho de hacerle frito. Ah, ya. Eso está hecho por hoy, porque es el viaje muy largo. Pero mejor entonces asarle. Es asado, es asado al carbón. O al horno. O al horno, eso también. Ya entonces... Lo más que hemos hecho es a carbón. Entonces lo que nosotros vamos a conseguir es esta harina Uchujaco. ¿Dónde conseguimos la harina Uchujaco? En la Feria Bio Vida. ¿En la Feria Bio Vida en dónde está ubicada? Esto está ubicado en el Cantón Cayambe, provincia de Pichincha, en el barrio La Florida, junto al Río Blanco. Ya. Ahí está, ahí estamos todos los miércoles, ya estamos a correr la invitación a todos los compañeros de diferentes provincias que nos visitan a Cayambe. Todos los miércoles. Muy bien, entonces compañera, los miércoles estamos ahí a las 7 de la mañana y estamos listos para tener listos el Uchujaco. Aquí en Quito también seguramente podemos encontrar en las ferias agroecológicas que tienen también sintonizadas los espacios. Así es, así es. En todas las ferias agroecológicas ya se encuentra este producto. Y estamos invitando a que consuman lo sano, lo bueno que es para nuestra salud. Muy bien, pues a comer sano, lo bueno, ahí está la mezcla. Aquí tenemos esta publicación, lo que vamos a conversar seguramente, ahí está el compañero que está el responsable, ¿no? Vamos a conversar con él para ver qué nos cuenta sobre este proceso del trabajo de la impresión, ¿no? Tenemos aquí la impresión y tenemos aquí el plato en vivo y en directo que ya nos hemos servido y que ya me voy a repetir otro. ¿Cuántos de ustedes de estos platos avanza? Los que se pueda. Los que se pueda. Bueno, hoy vamos a ver. Está de hacer entonces el festival del Uchujaco, el récord de cuántos platos se avanza. Ahí yo me inscribo directamente. Vecinos, vecinos, ya saben, en las ferias agroecológicas pregunten por la harina del Uchujaco. Y pues, cómo no, podemos irnos a Cayambe los miércoles y visitar la feria de Biovida. Así es, compañeros, invitados a todos. Muy bien, pues entonces seguimos con más minga y vamos a seguir también disfrutando de los sabores de nuestra tierra. Vamos entonces con más minga. Y pues acá seguimos con más minga y hemos hablado ya con la compañera de Biovida. Ahora vamos a ver qué sucede con la publicación que estamos mirando ahora, que está oliendo fresquito. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Yo soy Guillermo Gómez Durrego y soy una de las personas que realizó la investigación, que está detrás de este hermoso libro ilustrado de la historia del Uchujaco. ¿Cuál fue el proceso para poder llegar a esta publicación? Pues te cuento, ha sido un proceso bastante largo. Nosotros iniciamos una investigación académica bastante rigurosa en el 2018. Hicimos una etnografía de artefactos, se llama la metodología, durante más o menos seis meses con las compas de Biovida en Cayambe, en sus casas, en sus cocinas, en sus tulpas, en sus huertos. Y luego hicimos una publicación académica, no rigurosa, pero siempre nuestro compromiso con Biovida y con las compas que nos ayudaron en la investigación fue devolverles algo. O sea, como que ellas nos abrieron las puertas, nos compartieron su conocimiento y sus saberes, nosotros queríamos devolverles algo. Y esa devolución fue este libro ilustrado que ellas pueden, como organización, usar para cuestiones educativas, para cuestiones pedagógicas, para cuestiones promocionales, de difusión de su labor y de la labor tan importante que hacen de cuidado de las semillas, de los huertos, de la tierra. Y también de estos saberes, de esta memoria colectiva que se materializa en los platos, en la cocina. Y en ese proceso, ¿no?, del 2018, ahora ya vemos ya el fruto del trabajo ya impreso, ¿no? Nosotros veíamos en algunas redes que estaban haciendo una preventa, ¿cómo fue ese resultado de pensar esa estrategia, ¿no?, de preventa? Sí, todo este proceso en realidad nosotros empezamos la investigación de forma independiente y la hicimos completamente independiente, tanto el libro como la investigación grande y autogestionada. Entonces, buscando socios en las ONGs, en las fundaciones, en las otras organizaciones, logramos encontrar el apoyo de algunas ONGs, de la Fundación CEDAL, de la cooperativa Surciendo Redes, que justo estamos hoy aquí en este espacio que ellos han organizado. Pero se nos ocurrió la idea, en conjunto con la parte del equipo y con la gente de las otras ONGs, los aliados, de hacer una campaña de preventa. Es decir, habíamos escuchado que a veces funciona eso con algunas publicaciones, nuestro presupuesto que habíamos logrado obtener de autogestión y eso era bastante limitado. Entonces dijimos, saquemos de esto, me parece que es una idea buena, la ayuda mutua, la solidaridad en estos sentidos como para apoyar estas publicaciones. Nos fue muy bien relativamente, pudimos casi doblar el tiraje que teníamos planteado y aquí está el producto, ¿no? O sea, como estamos bastante orgullosos y además les podemos devolver más libros, más volúmenes a Biovida, más volúmenes a las organizaciones, a los socios, a las autoras, a los colaboradores. Entonces estamos muy felices. Oye, y para poder nosotros tener un libro, ¿cuál es el costo? ¿En dónde podemos acceder? En este momento el costo que le han puesto las productoras de Biovida es 10 dólares. Por el libro, a mí me parece bastante económico, tiene muchísimo trabajo detrás. Pero también sabemos que la Fundación CEDAL va a vender el libro, lo va a entregar. Y también en redes, conmigo, en la red Chaquiñán, también se puede conseguir el libro. Bien, pues compañero, y ahí tenemos unas ilustraciones hermosísimas. ¿Solamente se puede conseguir en físico? ¿No se lo puede conseguir también en digital? No, tenemos una versión digital todavía, pero yo creo que si es que alguien está interesado, podemos hacer el esfuerzo y se le consigue. Muy bien, pues estamos ahí atentos. Yo me llevo ya uno, por lo menos podemos nosotros invitarles a todas las personas que nos están sintonizando en todo el país y también que nos están mirando en las redes sociales, pues que pueden conseguirlo, ¿no? Pueden conseguirlo en la organización de Biovida, de la red Biovida, las ferias. Pueden conseguirlo también en la red de Madre Tierra, también. Y, pues, algún número de teléfono o algún correo, porque diga, yo quiero ese libro urgentemente, pero no vivo en Quito o no me pude ir a Cayambe. ¿Cómo podemos hacer ahí? Claro, se pueden contactar conmigo, mi número de celular es 099-969-6600. Si no, me pueden contactar también a través de las redes de Ají Feroz de Ecuador, en Instagram, en Facebook, en el Facebook de la organización Biovida. Por WhatsApp, cuando quieran, estamos para servirles, más bien los invitamos, más bien apoyar estas iniciativas de memoria y de defensa de la labor que hacen las mujeres campesinas en el Ecuador. Así que, muchas gracias, ya saben, a comunicarnos con el compañero y, pues, tener este libro en nuestra biblioteca, pues, importante, ¿no? Aquí podemos tener ya, ir conociendo, ¿no?, los tesoros que tiene el Ecuador en el marco, no solamente de la gastronomía, sino valorar el trabajo que hacen las compañeras y compañeros. Ya para cerrar el diálogo, tal vez algún saludito, algún mensaje en especial a todo el país que nos escucha y que nos ve también. Sí, un saludo a toda la gente que ve la minga, a la gente que está aquí en el día de este día en la feria, a la gente que nos apoyó en el libro, sobre todo. Muchas gracias por esas solidaridades, ayudas, muy importante y, a veces, es un acto muy pequeño, es muy importante para otras personas. Y, más bien, sí, un saludo y ahí vamos, la resistencia alimentaria. Y que viva la soberanía alimentaria. ¡Que viva! Vamos con más minga. Y seguimos con más minga por la Pachamama, aquí en la Casa de la Cultura, que está abriéndose, que se ve con gente, se ve con carpas, está aquí como funcionando, reavivándose la viva después de la pandemia, en este festival de la resistencia alimentaria de los compañeros, compañeras que han organizado de Sur, siendo la cooperativa de Redes y Sabores. Y andábamos caminando y nos encontramos aquí con una compañera. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, buenos días, mi nombre es Huaraz Toa Panta María Inés, venimos desde Cangagua, Comuna Pucara. Hemos formado una red de comercial libre. Y justo íbamos caminando y nos encontramos con un amigo aquí. Venga, pase, por favor, adelante. ¿Qué les parece, amigos? ¡Qué lindo! Mírale, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¡Muy buenos días! ¿Y cómo así vino este amiguito, este cuisito acá, tan bien vestido, con sombrero y con poncho? Vino para conocer la ciudad de Quito. ¡Qué bonito! Y en realidad, el cuis, ¿no? Este animal tan bonito, tan chiquito, en su familia, en su casa, ¿cómo le trabajan? ¿Cómo le crían? ¿Para qué le usan? Este es para alimentar para la gente y esto le cuidamos en una jaulita. Tenemos con unas hierbas y eso le van y cuando hacen pedido para poder entregar nosotros estos productos que tenemos aquí. Eso es. ¿Y de dónde vienen? Nosotros venimos desde Cangagua, Comuna Pucara. Somos cangabueños. Y entonces, ¿ustedes vinieron acá a la feria? ¿Y qué trajeron además del cuisito? Trajemos yogur, queso, hierbas aromáticos, cebolla paiteña, tomate, pepenillo, habas, culantro, frutilla, y hierbas aromáticos en verde y también en el seco. ¿Y qué tal les fue con la venta? ¿Qué tal la gente de Quito? Gracias, nos ha recibido en mejor manera y estamos muy agradecidos. Ojalá que podamos seguir vendiendo, seguir poder entregar a algún lado más porque para nosotros es una gran ayuda que esto estamos haciendo y hasta ahorita estamos bien porque sí nos ha comprado. Qué bueno, oiga, sí veo, ya está libre la mesa. ¿Varió la pena venir? ¿Qué tal ha parecido usted, Quito? Sí, está bonito y gracias que sí, sí hemos podido vender. Y ojalá nos puedan conocer para poder nosotros seguir entregando esto y los productos que nosotros no utilizamos, nada de químico, nada de eso, sino nosotros trabajamos solamente en la tierra y a veces utilizamos desde la majada de los animales, como de borrego, como de vaca. Entonces, de eso le hacemos abono y con eso le tenemos todo, es solo de campo y nada de lo que es organismo. Lo mismo en el yogur, tampoco ellos no utilizan nada, entonces hacemos lo que es en el campo. Todos son sanos para alimentar. Oiga, y usted, ¿por qué se motivó a hacer esa, a producir así orgánicos sin utilizar agrotóxicos? Porque en verdad nosotros más antes, como no sabíamos, utilizábamos orgánico, como es esos remedios de cayambeno, pero nos causaba muchas enfermedades, pero después nosotros mismos tratamos de ver que no, ¿qué podemos hacer? Entonces tratamos de producir con mismos animales, haciendo la majada y nos dio resultado. Y sí, las papas son bien ricas, frescas, las avitas también son bien ricas y no son como lo que compramos en el cayambe, es ya desabrido, no tienen ni sabor, nada, pero lo que es del campo sí son bien ricas, cualquier, los productos que tenemos. Qué bueno, oiga compañera, y le ha dado resultado a usted, si le gusta, comparando la forma como producía antes con agrotóxicos y ahora, ¿le parece mejor, le parece peor? ¿Cómo le parece? Para nosotros más mejor, ahora ya no utilizamos nada de químico, es más mejor y más sano para todos. Y no estamos, como decir, más antes nos cogía gripe, cualquier cosa, pero ahora ya, gracias a Dios, ni en la coronavírus que decía, no nos afectó a nosotros, porque comemos, como decirlo, el macho, arroz de cebada, también tenemos todo, es el grano que es del campo, tenemos nosotros. Eso es. Muchas gracias compañera, tal vez una invitación a los amigos, amigas, para que visiten Kangawa, conozcan el espacio en donde ustedes están trabajando. Sí, quisiera que nos visite, puede contactar con Maquita, y ellos nos pueden ayudar para poder entregar todos los productos que están aquí, tenemos, son sanos y no tienen ningún químico. Y estamos invitando que nos visite al sector Kangawa. Muchas gracias. Chao chicos. Y seguimos con más Minga. Y seguimos con más Minga por la Pachamama, en este espacio donde ya la gente se comienza a bailar, en este escenario, aquí en la Feria de la Resistencia... Festival. Festival de la Resistencia Alimentaria. Entonces, cuéntanos, Roberto, bienvenido a la Minga. ¿Cómo hacía este festival por aquí? Bueno, buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras. O sea, ¿por qué por aquí? Bueno, es tercer año que estamos haciendo esta actividad. Hicimos la primera coordinada con compañeros, compañeras de allá, de las comunidades, de monjas, compañeros del Caminantes del Capacñán. Que básicamente lo que nos propusieron es, ¿por qué no? No, desde la alimentación, también celebrar a Quito de esta manera diferente, de esta mirada de un Quito intercultural y un Quito, digamos así, milenario. O sea, no celebrar las fiestas de Quito, sino celebrar desde la alimentación la resistencia de este Quito milenario. Entonces, así nació la primera actividad, lo hicimos en el Parque Lineal. El año anterior la hicimos en un recorrido de tres ferias, que hicimos en Solanda, en Turubama, con los compañeros de La Changa, que ahora también están haciendo la Feria de la Resistencia, y nosotros en el mercado agroecológico, ahí en Abiloxi. Este año decidimos salir del sur. ¿Por qué? Porque decimos que hay que seguir construyendo y juntándonos. Entonces, el reto va a ser siempre Quito, y ahora sí, en un Quito que hay que incidir desde políticas públicas, en un Quito que hay que incidir en construcción. Consolidar un sujeto político que hable de la alimentación, y que se ponga a interactuar con las autoridades que nos tienen llevadas a menos. O sea, cada vez el municipio es terrible, el consejo provincial es terrible. Entonces, y nosotros que hemos estado, como decimos siempre, en estas ferias ya desde hace años, porque no es solo la cooperativa, es todo el proceso que al menos acá en Quito viene desde la Carolina, que si hablamos de Ecuador viene desde allá, desde Azuay, desde Loja. Todos esos procesos acumulados históricamente no son considerados en la política pública. No tenemos una ordenanza, no tenemos un espacio que consolide estas alternativas de la sociedad civil que han enfrentado la pandemia y que dimos de comer a la gente en un escenario complejo. Entonces, por ese Quito resiliente también, por ese Quito adaptado al cambio climático, por ese Quito que es solidario, por ese Quito que enfrenta las vulnerabilidades, en este caso de la alimentación, por eso estamos aquí. O sea, interesante, ¿no? Este momento un poco triste que estamos viviendo, un poco de desesperanza, y al mismo tiempo plantear un festival, ¿no? Un festival para encontrarnos con nuevos actores, para seguir pensando este Quito resiliente, este Quito que usted está pensando, ¿qué hago para reducir este impacto mío al cambio climático? Este es el momento, ¿no? Desde la alimentación. Y también estamos aquí con un compañero, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Ricardo Buitrón, Coordinador General del Cabildo Cívico de Quito. Compañero Ricardo, cuénteme, el Cabildo Cívico, Coordinador General del Cabildo Cívico, ¿qué es esta cosa del Cabildo Cívico? Somos una organización, un colectivo que agrupa alrededor de 100 organizaciones y más personas preocupadas por lo que está pasando con la ciudad. Nos hemos organizado para incidir en propuestas, en políticas públicas, y hacer algo que está ahí, la acción ciudadana para la defensa de las quebradas, del ambiente, para la defensa del espacio público, para propuestas de movilidad, para propuestas de comercio justo, para propuestas de agroecología. Hay una diversidad de planteamientos que tenemos desde el Cabildo Cívico. Y sobre todo esto, recuperar espacios públicos para las actividades productivas, para las ferias agroecológicas, para las actividades de resistencia, para que la gente se encuentre. No puede ser posible que una ciudad tan grande como Quito, los espacios públicos no estén abiertos para iniciativas como esta. Más bien es lo contrario. Las instituciones públicas, sus espacios públicos, los parques, deberían estar abiertos todo el tiempo para fomentar las actividades de este tipo. La agroecología, para enfrentar el cambio climático, para enfrentar la crisis económica, para enfrentar la pandemia, pero sobre todo para crear conciencia de que, si no es la institucionalidad, si no es el municipio el que se preocupa del ambiente, la gente, la ciudadanía, los productores, sí lo están haciendo. Y una muestra son la diversidad de productos que tienen. Todos, todos productos que están preocupados de cuidar el entorno, de una producción más limpia, más sana, más acorde con el entorno ambiental. Ajá. Entonces, ¿qué será que es lo que está pasando? Porque el Roberto dice también que ahí no hay ordenanzas, que hay como una dejadez del municipio, que no nos dejan ocupar los espacios públicos. Entonces, usted también dice lo mismo. ¿Qué será que está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le ven ustedes del escenario a futuro? Lo que pasa es que ahí, como decía Roberto, parece que la administración pública se ha olvidado a quién se debe. Se debe a los ciudadanos, se debe a la gente que produce, se debe a la gente que cuida el ambiente, que es la gente que está viviendo el día a día en su barrio, en su quinta, en su comuna. Esa diversidad es lo que hace posible la construcción de la ciudad. El problema es que el municipio favorece determinados intereses de especulación a las inmobiliarias, de ocupación de uso de suelo, pero no favorece. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención que en pandemia se abrían los centros comerciales y se cerraban los parques y se cerraban las ferias agroecológicas. Absurdo. Eso muestra la falta de miopía, no solamente del distrito metropolitano, del COE, por ejemplo. Todavía tenemos más aforo en sitios cerrados que en los parques. Y eso muestra que estas personas que están al frente no logran comprender la importancia que tienen todas estas actividades para la protección del ambiente y de la mano la protección de la salud. Y sí es cierto que hay una deficiencia de políticas públicas. No tenemos un consejo que se preocupe de esto, no tenemos autoridades municipales que se preocupen de esto. Además, que es una tramitología para sacar un permiso para presentar los productos en un espacio público. Entonces, esto tiene que cambiar. Ajá. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué será de hacer? Este espacio del festival me parece como interesante. Nos juntamos, nos encontramos entre actores. Pero, ¿qué más se podría hacer? ¿Qué más? ¿Cuáles serían como otros pasos? Las estamos junto a 40 actores de la ciudad, de la provincia, nos hemos encontrado en el mes de noviembre. No, en septiembre fue, perdón. Qué mal dedicado los tiempos. En el mes de septiembre en la Universidad Salesiana del Sur y propusimos una pequeña agenda, digamos así, un pequeño mandato. Y ese mandato hay que seguirlo desarrollando, hay que seguirlo construyendo. Y la propuesta es desarrollar, fomentar una red agroecológica de Pichincha que sea incluyente, que sea intercultural, que respete los procesos locales y que permita en esa articulación sumar esfuerzos para proponer políticas públicas. Entonces, nosotros estamos avanzando en esa propuesta. Ya hay algunos compas que se han juntado alrededor después de ese mandato en mesas de trabajo, que se está ya pensando, que se está reflexionando sobre estas condiciones que hay que enfrentar en la ciudad, que hay que enfrentar para pensar en estos sistemas alimentarios resilientes. Entonces, yo creo que ahí hay una línea de trabajo. Hay una línea de acción, de referencia, de movilización de actores sociales. Entonces, nosotros vamos a apostarle por ahí. Creo que el próximo año viene como ese reto, ese proceso de olvidarnos un poquito de que somos esa casita chiquita que hemos estado desarrollando en los procesos organizativos y pensar esta casa grande que es la ciudad, que es la provincia de Pichincha. Y encontrarnos que somos juntos, capaz que somos más llevados y capaz que lo que tenemos que enfrentar es, como decía Ricardo, tenemos que enfrentar ese aforo de 50% que está en los centros comerciales, sobre todo si alguien fue el By Friday. Ahí vieron el 50% de aforo como tenían. Y cuando nosotros sacamos de aquí un permiso, nos querían bajar al 30% de aforo. ¿En serio? ¿Afuera? Aquí, al 30%. Y eso fue todo, dos semanas hemos tenido que estar camina y camina y camina para poder conseguir que este proceso de aquí. O sea, es terrible, es terrible. Entonces, si vos vas al centro comercial, el mismo tiempo del Black Friday que estábamos nosotros haciendo el proceso de tramitología, te encuentras que eso vos ves en la prensa que es terrible. O sea, entonces vos dices, ¿cuál es la ciudad que queremos? ¿Cuál es esta ciudad de dignidad que queremos? ¿Cuál es este espacio de movilización? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanía? O sea, ahí vienen los retos. Y los retos los vamos a recoger hasta la red agroecológica de Pichincha que estamos gestándola ahí con un conjunto de actores. ¿Cuál es la ciudad que usted quiere? ¿Cómo, en qué lugar, en qué espacio quiere vivir? Más bien, ahí queda la pregunta que lanza el Roberto. Tal vez, Ricardo, entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos ahí desde el Cabildo Cívico? Lo que dice Roberto, se trata de articular, se trata de sumar esfuerzos entre todos, que estamos defendiendo las quebradas, que estamos defendiendo las zonas de producción todavía agrícola que hay, digamos, en el distrito metropolitano, que estamos defendiendo el noroccidente para que no entren las actividades mineras y afecten también la producción y las fuentes de agua, que estamos tratando de hacer la ciudad que queremos, pero así. Este es el mejor ejemplo, esta es la unidad que se requiere para promover estas actividades y se van a hacer con o sin municipio. El municipio debería sintonizarse, más bien, con estas propuestas. Y en vez de poner trabas y restricciones a unos y a otros no, debería preocuparse más bien de fomentar este tipo de espacios, de encuentros al aire libre, mucho más sanos, y que de un modo se contribuye a construir ciudad. Oigan, y para esos despistados que todavía no cachan que estamos en una crisis climática y que tenemos que estar en este tema de ir pensando otra forma de vivir en el planeta, ¿cuál sería su mensaje final para esos despistados, de esos que todavía no los cachan? ¡Muchpa avíspate! ¡No, ve a ver qué decimos! No, para esos despistados lo que les decimos es, compañeros, cuidemos la casa grande. O sea, nuestro espacio no termina en las cuatro paredes de nuestro hogar. Vean afuera, hagan vecindad, hagan espacio de encuentro Y van a ver que cada espacio que encontramos es una corresponsabilidad en la que vivimos Entonces eso compas, nuestra familia es grande, no está reducido a cuatro puertas, a cuatro paredes Ahí está, tu mensaje para los despistados Lo mismo, hay que se avispen, como decía el Roberto, pero no solamente eso En realidad que vengan, que vean esto, que conozcan, que se den cuenta que diversidad Los productos agroecológicos, productos sanos, productos elaborados Hay una variedad impresionante que muestra que la creatividad de la gente es mucho más Y mejores productos que los que a lo mejor encuentran por ahí Muchísimas gracias y avíspense compañero para seguir con más Minga Bueno pues y seguimos con más Minga Y nos hemos ido andando entre los andos aquí en este Festival de la Resistencia Llegamos a Pacto, ¿no? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto, de qué organización y de qué parte han venido ustedes a este espacio hoy? Buenas tardes, mi nombre es Edwin Cortés Soy de la Resistencia de la Parroquia de Pacto Nosotros venimos resistiendo contra la empresa minera que nos afecta Como es la Natural de Sol, la empresa Melina Changó Entonces eso es una amenaza para nosotros, para nuestros productos, nuestros productos que son orgánicos Entonces nosotros por eso la resistencia, pero la resistencia es una resistencia pacífica La que siempre nosotros nos venimos haciendo Siempre ellos nos vienen tachando que nosotros somos violentos Que hacemos actividades de terrorismo Y eso es una mentira, como ellos nos mienten en las redes sociales En todos los medios de comunicación Ahora mismo nosotros estamos criminalizados Estamos 10 personas Estamos infusiados Por esta empresa Natural de Sol Entonces, sí Cada día es una amenaza Para nosotros Nosotros estamos en resistencia, pues igual en la Llega de la Victoria En la cual nosotros tenemos un plantón pacífico Que nosotros estamos Aproximadamente el 19 de diciembre Pues cumplimos un año de resistencia Que estamos en la Llega de la Victoria Custodiando un material aurífero Que ellos ya debían haberlo llevado Como es de los ministerios Pues que ellos bajan a hacer las inspecciones Y nunca lo han hecho nada De todas las inspecciones que han venido haciendo Pues hasta ahora no han hecho nada Entonces nosotros lo que pedimos es que se lleven ese material Para nosotros poder regresar a nuestras casas A poder elaborar la producción que lo venimos haciendo Muy bien compañero Y siempre se plantea la criminalización de la protesta La pregunta mía sería ¿Quién tiene las armas? ¿Ustedes tienen las armas? ¿O tienen las armas a nombre de estos grupos de seguridad privada? ¿Las empresas de esta empresa? Las armas de nosotros es la resistencia Nada más ¿De la panela? Contra la empresa son esto Esto es lo que nosotros ¿Y la empresa de tener ahí un grupo de vigilancia, de seguridad De esos que saben contratar? Claro, ellos lo que tienen son los guardias Usted sabe que ellos andan armados Nosotros no tenemos eso Nosotros mismos A nuestra planta donde nosotros producimos Hacemos de esto Lo que usted ve Sufrimos un atentado el día jueves en la noche Sufrimos un atentado Que rompieron las ventanas Sacaron un poco de documentación Pero por suerte no se llevaron nada más Pero ya atentaron a nuestra Es lo que siempre hacen Es amedrentar a los dirigentes A las personas que estamos al frente Pero nosotros no nos vamos a dejar amedrentar Por estas empresas mineras Porque no son ni de aquí Así es Y compañero, entonces el jueves Ingresan a las instalaciones ¿Qué quiere decir eso? Para quienes no conocemos el lugar en donde se encuentran Y tampoco las instalaciones No, es la sede social A las oficinas De las asociaciones ¿Qué es lo que fue afectado? De nosotros pues Fue afectada es la instalación Donde nosotros estamos produciendo esto O sea, porque ellos rompieron Las ventanas de la oficina Donde nosotros tenemos la documentación Tenemos todo lo que se tiene en una oficina Eso le rompieron Ellos quisieron entrar adentro Pero no lo pudieron O sea, pero ya es una amedrentazón A los compañeros O sea, eso sea Nosotros queremos Hemos puesto una denuncia En pacto en la policía Pero usted sabe que Ellos se duermen Ellos no actúan Pero si fuera la empresa minera Que ellos fueran a denunciar Ahí sí están Lo primero para detenernos O enfuiciarnos Entonces así trabajan las empresas Entonces en ese sentido Y que estamos aquí en esta feria En este espacio En este festival Vemos aquí sus productos Vemos aquí una panela Que además Sabemos que Se le nota nomás Que es agroecológica ¿No? Vemos otro ¿Qué productos nomás han traído acá Para este espacio? O sea, nosotros lo que trajimos Es panela Lo que siempre Panela Trajimos unos manises Con panela Unas mermeladas Con panela Todo Como usted ve Toda variedad de mermeladas Mermeladas también Pero nosotros trajimos Las fundas De estas Esta panela Son las La panela Que nosotros estamos exportando Nosotros tenemos Cliente internacional Nosotros exportamos A Europa Entonces Son como cuatro Marcas que nosotros tenemos Aquí tenemos La nacional Es la que tenemos Para vender aquí En el mercado nacional Entonces Nosotros por eso O sea En la parroquia de pacto El 80% De los pobladores Vivimos de la panela Orgánica O sea Día a día Nosotros vivimos de esto O sea Del resto El 20% Es ganadería O sea Tal vez El 1% Ni el 1% No es De estas empresas mineras O sea Y eso lo que hacen Es explotar A los trabajadores Solo ellos Lo que tratan Es de dividir A las comunidades A los dirigentes Pero nosotros No los vamos a dejar Porque ellos Lo que vienen Es a empobrecer Más la parroquia Nada más Así que vecinos Vecinas Vamos entonces A buscar estos productos Nosotros vamos Aquí en la ciudad ¿No? Que nos gusta Tener una panela De alta calidad Pues aquí están Los compañeros Que son además Acusados De ser Terroristas ¿Cómo es que Un terrorista Produce panela Para exportar A Europa Más de en Ecuador? No Ahí como que rara es la cosa ¿No? Ahí no podemos comprender Cómo es que criminales Hagan esta producción Agroecológica Además que exportan A Europa ¿No? Son productos saludables Y ahí les quieren poner Estas etiquetas Que le quieren asimilar Con la violencia Quienes estén haciendo eso Más bien Son quienes están Promoviendo Desinformación Y más violencia ¿No? Aquí entonces ¿Cuál sería nuestro rol Como ciudadanos Acá De la capital? ¿Cuál sería ahí Nuestro aporte Que ustedes necesitan Para su organización Para Pacto ¿No? ¿Qué nosotros Podemos hacer Acá? O sea yo les pediría Aquí a los A los quiteños Que defendamos Porque Pacto Está dentro de Quito O sea defendamos Defendamos nuestro territorio Porque es el único territorio El territorio Ya no hay más territorios Como es Pacto Donde se da Toda variedad De productos De Si siembra hortalizas Todo se le da Entonces Defendamos nuestro territorio Que estamos dentro Del distrito metropolitano De Quito Pues estamos dentro Del Choco Andino Entonces defendamos Este territorio Que es único Donde están las aguas limpias Donde están las cascadas Donde está El ecoturismo El ecoturismo Todo está ahí Entonces defendamos El territorio Y pues cada día Sumémonos más Ahora nosotros presentamos Una pregunta Para la consulta Pero en la corte Y nos negaron Y nosotros vamos De nuevo por esto Porque se tiene que Tiene que darnos Oído a nosotros Porque no puede ser Que a nosotros Nos den la espalda Diciendo que nosotros Estamos organizados Estamos trabajando Con un producto Orgánico Y de calidad Con las certificaciones Tenemos todas las certificaciones Para poder trabajar Con este producto Muy bien compañero Entonces aquí Estamos atentos Atentas Estos productos Corren riesgo Si no hacemos nosotros Algo Y ese algo Es no quedarnos callados Más bien Ver cómo podemos Apoyar las iniciativas Que desde Pacto Están haciéndolo Ya para cerrar el diálogo También con quien Tenemos el gusto Y su mensaje A todo el país Que nos está escuchando Y también Que nos está bien Buenas tardes Lice Tufiño Soy trabajadora De Copropap Y hoy vinimos acá A esta feria Para presentar Nuestros productos Que nosotros producimos En el campo Como es la panela orgánica Que es de calidad De exportación Exportamos a Europa A dos países Tenemos diferentes marcas Y ahora tenemos Nuestra marca nacional Que se llama Yumberro Que queremos ofrecer Aquí a los quiteños Porque también queremos Dar nuestro producto Aquí en Ecuador Porque no es justo Que solo se vaya Al exterior Nuestro producto De calidad Muchas gracias Compañero Con quien tenemos El gusto Su mensaje A todo el país Que nos está escuchando Y que nos está mirando En redes Buenas tardes Mi nombre es José Nastul Pertenezco a la cooperativa De producción de panela El paraíso Yo lo que les diría Es a todos los quiteños Y a todo el país Que consumamos Lo que es lo nuestro En primer lugar Lo que es orgánico No nos dejemos Como le digo Amenazar Por las empresas mineras Que dicen que Simplemente Los del campo O los de la parruquia De pacto No tenemos fuentes De ingreso No tenemos fuentes De trabajo ¿Qué pasa? Que nosotros Como productores de panela Como dijo el compañero Somos el 80% Productores de panela Y tenemos empleo Para toda la gente Que pueda llegar allá Si ellos quieren Nosotros les damos empleo No es que las empresas mineras Son las únicas Que nos van a dar trabajo ¿Qué alcanzamos Con las empresas mineras? Usted sabe Corrupción Prostíbulos Que se yo Lo que yo les recomiendo Es a todos los quiteños Y a todos los del Ecuador Que conozcan pacto ¿No? Que nos den una mano Si es posible Hablando Difundiendo Que nosotros Estamos en contra Definitivamente De las empresas mineras Y de todo lo que sea De sacar De la tierra Los Las cosas Como son La minería Los Las piedras En todo En todo Nosotros estamos En contra de eso Y que por favor Nos ayuden A defender La ecología Y ya que todo Todo quito Se puede decir Sabe que nosotros Pertenecemos Al choco andino ¿No? El choco andino Me imagino Que la palabra Mismo es para Conservar la ecología Pero que pasa Que estas empresas mineras Lo que hacen Es mentirnos O sea Mentir a la gente Mentir De un modo De otro Entonces yo lo que quiero Es que Hagan eco De estas palabras Y vayan Toda la gente A conocer pacto Y vean Que tipo de Tierra somos Muchas gracias Muy bien Pues a conocer pacto Ya para cerrar El diálogo Compañero Quienes queremos Ir a conocer a pacto Como hacemos Para poder ir a visitar Y a ver también En donde producen Estos La panela Y seguramente Todos los espacios Que tienen Como hacemos Para poder irnos A pacto Y con quien Podemos comunicarnos También Compañero Sí De ponerse en contacto Con nosotros Y nosotros Les podemos Llevar A las instalaciones Donde nosotros Producimos esto Hacerles conocer A los quiteños Para que vean La calidad De producto Que están consumiendo Porque eso es importante Uno Como usuario Debemos llegar A conocer Las instalaciones Donde se produce Entonces sí Están invitados A todos los quiteños Que quieran ir a pacto Pues nos contacten Ya les vamos a dejar Los números de teléfono Para que nos puedan contactar Y puedan conocer Nuestras instalaciones Y recorrer Por los cultivos De nosotros Igual tenemos Nuestra Nuestra Producción Pues donde tenemos Las plantaciones De fábricas Donde Elabramos la panela Eso pues Ya les dejaremos Los números Para que puedan bajar A la parroquia de Paz Muy bien Pues entonces Nosotros vamos a preparar Las maletas También Vamos a preparar Las cámaras Las mochilas Los sleeping Las carpas Y vamos a conocer Pacto pues Porque este también Es parte De nuestra responsabilidad Conocer Nuestro país Conocer Quito Conocer el distrito Metropolitano De Quito Y como no vamos A conocer pacto Pues así que Vamos a pacto Seguimos con más minga Y avanzamos En la minga Por la Pachamama Y llegamos Al lugar más caliente Del festival De la resistencia Llegamos hasta Manaví Y estamos con dos amigos Muy buenos días Con quien tenemos El gusto Barón Barón Ceballos Como le va Compañero Barón Y con quien Tenemos el gusto Con Luis Intriago Desde San Isidro Manaví Compañero Luis Compañero Barón Cuéntenos ¿Qué hay en este Rinconcito de Manaví Aquí en Quito Pues como ves Tenemos El café Que es nuestro Nuestra carta de presentación En Manaví Manaví siempre ha sido Una de las provincias Que se ha destacado Por ser Productora de café Del mejor café El cafecito Y no es un cafecito Como solo de disolver Sino es un cafecito Con historia Así es Así es Es un café De una asociación Formado por mujeres En la comunidad de Tabuga En el Cantón Jama El café de la Capira Se llama Capira Porque ese es el nombre Montuvio Que se le da A la mujer de campo Capira ¿Sí? Es un café Pues producido Se puede decir A nivel de mar Un café muy especial Y lo más especial De todo Porque es un café Producido por mujeres Este café Tiene un espíritu Y también La elaboración De las mujeres Por eso Capira Exactamente Por eso se llama La Capira Ah Que bonito Oye Y un café Que ha sido cultivado A nivel del mar ¿Qué es la diferencia De un otro café Que es cultivado Más arriba? Dicen los expertos Yo Ese café me encanta Pero no puedo sentir Ese aire salino De la costa Los expertos Que saben de catación Si identifican Esa diferencia De ese aire salino De la De la De la De la costa Y esa es una característica Que tiene este café ¿Ya? Esa es una característica Y bueno Es una asociación Sobre todo Compuesta en su mayoría Me está jugando Una mala pasada A Sopro Coffee Es una asociación Compuesta en su mayoría Por mujeres Mujeres muy emprendedoras Liderezas En cierto modo No pudieron estar acá Lastimosamente Los hombres Están ofreciendo El café De las mujeres Porque Tienen un curso Grande De construcción En caña En la asociación Entonces no pudieron Movilizarse para acá Y nosotros tuvimos que venir Como delegación De ellas ¿No? Ah, claro Porque donde manda Marinero No manda No, donde manda Capitán No manda Marinero Claro, sí Aunque a veces Se revela el marinero Pues y termina Siendo capitán Eso no hay problema No hay una regla Para eso No hay una regla Entonces Bueno, no pudieron Venir esta vez Pero bueno Futuro Esperemos que estén Sí, sí, sí Pero no Estamos acá apoyando En cierto modo Ya porque también Hay hombres dentro De la asociación No es que solamente Mujeres También hay hombres Entonces Es algo integral Porque en la complementación Está el gusto ¿No ve? En realidad Oye, y hablando de gusto ¿Qué tal el sabor? ¿Cómo le siente usted Al café? Bueno, yo le puedo decir Que el sabor es Exquisito Extraordinario Pero yo se lo digo a usted Pero ¿Qué es mejor Que usted lo pruebe Y me lo diga Y yo le pregunte a usted ¿Qué tal es el sabor? Puede ser una buena idea Claro que sí Entonces vamos a ver Un cafecito Y al camarógrafo Por favor No me lo tengan Por allá botado Bríndemelo en un cafecito También Bye Esa La capira Quiere venir A tomar café También Quiere participar De la entrevista La capira Así es Entonces Mira ¿Qué es lo más importante Acá? Acá tenemos Como todo lo que hablamos Acá Son sistemas integrales Sanos Agroecológicos Nosotros producimos Nos especializamos En café Pero Nuestras fincas Están compuestas Por la diversidad Por vida Por trabajo justo Solidario Entonces estamos compuestos Por todo eso Y bueno Apoyando sobre todo Los sistemas agroecológicos Que eso es lo que más nos interesa ¿Ya? Ajá No porque Justo veníamos conversando Más adelantecito Y hablábamos de De que hay algunos despistados ¿No ve? Que hay unos despistados Que no se dan cuenta Que estamos viviendo Una crisis climática Que no se dan cuenta De que también Tenemos una crisis económica Crisis Y la peor crisis Crisis alimenticia Además Estamos comiendo Ya no sano Se puede decir Que estamos comiendo Plástico Que triste ¿No? Es triste Pero es la realidad Ya Es la realidad Y frente a eso ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues Frente a eso Nosotros Como agricultores Como amantes de la vida Pues Estamos tratando De producir Como producían Nuestros taitas Como producían Nuestros abuelos Con los recursos Que nos da la tierra No con los recursos Que nos dan Las agroquímicas ¿Sí? Entonces Hacemos nuestros propios Compos Hacemos nuestros propios Violes Hacemos nuestros propios Nutrientes Para nuestras plantas Porque Qué mejor saber Lo que uno come Cuando uno mismo Lo produce Claro Ahí se tiene la certeza Absoluta De lo que estás Ya Y entonces Eso Eso Esa es la lucha Esa es la lucha Ahora en el campo Vean nomás Y en la ciudad ¿Qué les dirías A esos despistados Que andan Que no se dan cuenta Que están por aquí? Bueno Lo de ahora Es una gran oportunidad De conversar Con la ciudadanía Con la gente Que está en la ciudad Que a veces no conoce Lo profundo De lo que pasa En el campo ¿Ya? Entonces Es importantísimo Que estos espacios Dentro de la ciudad Se consoliden Y que la ciudadanía Se entere De que acá En el campo Hay personas Que están trabajando Fuertemente Porque esta sociedad Sea más justa Y que los alimentos Que lleguen acá a la ciudad Sean alimentos Que aseguren Una generación sana Entonces está bueno Que nosotros acá Nos encontremos Y que la ciudad Se acerque también acá Y nos conozca Y haya esa interacción Entre los agricultores Y la gente De la zona rural De la zona urbana Perdón ¿Ya? Ya Y para los caseritos Caceritas Escuchas Que no pudieron llegar Pero están interesados En conocer El café La capira Y tal vez Quieren hacer Algunos pedidos ¿Con quién Pueden contactarse? Ya Bueno Ahí Como ven Tenemos Nuestros Logos Ahora hay la facilidad De poderse contactar Y también tienen Un número telefónico El número telefónico Acá le vamos a entregar Pero el número telefónico Es el 098 040 1193 De la compañera Geomayra Patrón Que es la asesora En venta De la asociación La líder De la asociación Ya Muy bien Oigan Y ya para ir cerrando Una última curiosidad ¿Qué tal Eso de trabajar Asociativamente Entre varias personas? ¿Cómo ha sido Esa experiencia? Hay un refrón Muy Muy cierto Que dice Que la unión Hace la fuerza Y si trabajamos juntos Saldremos adelante Todos juntos Porque Una sola Golondrina No hace verano Entonces Tenemos que empezar A trabajar juntos El campo Tiene que unirse La ciudad Tiene que unirse Todos tenemos que unirnos Para sacar adelante Nuestro país Nuestro país Es un país tan rico Tan biodiverso En todos los sentidos Cultural Alimenticio Aquí encuentras todo Y hasta lo que no quieres encontrar También lo encuentras aquí Entonces Por favor Trabajemos juntos Es la única Es la única forma De salir adelante Y lo mejor Que podemos hacer Es trabajar En asociación Porque así Podemos ser fuertes Y en estos tiempos De crisis Sobre todo Tenemos que estar Más unidos Más unidos En estos tiempos En los que Verdaderamente La confraternidad El compartir En familia Entre amigos Es la solución Creo yo Para enfrentar Las peores crisis La unidad Y a nivel De asociaciones Así como estamos Haciendo acá Mira Este complemento Los compañeros Están allá En un curso De construcción En caña No pudieron venir Acá está El complemento Dentro de la asociación Para poder Hacernos conocer A nivel De país Entonces Es importantísimo El tema De la asociación Y es importantísimo De que Los jóvenes Los niños También Vayan tomando Estos ejemplos Sobre todo eso Porque recuerde Que una sola Golondrina No hace verano Ni invierno Ni otoño Ni primavera No hace verano Bueno Y ahora La última pregunta Por favor El camarógrafo Que se acerque Por favor Que se acerque El camarógrafo Con su café Por favor Una pregunta Para ustedes Bríndenmele Un cafecito ¿Otra vez? Sí Estoy poniendo Adicto al hombre Mal cafecito Prueben el café Y la pregunta es ¿Qué tal El café De la capina? Está frío A ver Ese saladito Del mar Ese saladito Del mar ¿No ve? Allá Yo en realidad Ahora le entiendo Es como más ácido Un poquito Una tintita De ácido ¿Qué dices tú Marcel? Bueno Yo le sentí Al café Tiene Tiene Un sabor Fuerte Sí Fuerte Sí Y también Tiene Un aroma Que en esa Cosa que es fuerte Pero también Le aromatiza Y es un aroma Así adentro Que le da Un agrado Me agrada Bastante Sobre todo Cuando ya está aquí Es ya bastante Sensual Medio así Se siente Unos emociones Un poco Incómodas Nomás Se nos emociona Camarógrafo Es que muchas gracias Le recomendamos A que consigan Este café Ojalá podamos Nosotros acá Quienes estamos En Quito Y bueno Quienes estamos En el país Poder tener La oportunidad De este café En nuestra casa Que no tomen No es café No es café Uno va a algún lado No es café No Aquí está el café Verdadero No es café Es No es café Verdadona por favor Seguro Seguro Muchas gracias amigos Muchas gracias Y los esperamos De Tabuga Seguro Muchas gracias Muchas gracias Y seguimos Con más minga Y seguimos Con más minga Por la Pachamama Y nos encontramos Con una amiga Muy buenos días Compañera Rosario ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días Sí muy bien Adiós Gracias Con la salud Que es más Estamos aquí En esta feria De la resistencia Exponiendo nuestros productos Para que nos conozcan Más caseritos Y caseritas Que sepan Que nosotros Trabajamos Sin químicos También les invitamos A la feria Madre Tierra Que está en la Biloxi Al frente Del 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 cuartel El hoy El faro De De la De la Biloxi Ya muy bien Y es cuando Están ustedes ahí En la feria De la Biloxi Estamos todos los días Martes y sábados Desde las 7 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Y en este festival De la resistencia alimentaria ¿Cuál sería su mensaje Para todos los caseritos Caceritas Escuchas Que están como buscando Este tema De poder Alimentarse rico Alimentarse sano Y alimentarse de nuestra tierra Para todos los caseritos Y las caseritas Que nos están escuchando Les invitamos A que vengan A participar De esta feria A que nos conozcan De donde somos Y como producimos Si es posible Les invitamos También a que vengan A los huertos Agroecológicos Del Cantón Mejía Uno de ellos En el centro De salud De Aluasí A la cual Representamos Entonces Amigos Amigos Si están Escuchando En Aluasí Busque La feria Que está Justamente ¿En dónde? En el centro De salud De Aluasí ¿Qué días? Ahí estamos Todos los días De lunes A viernes De nueve A doce Del día Hay todos los días Sí Como pasamos Trabajando Entonces De una vez También atendemos Ah Entonces Mientras trabajan En realidad Están atendiendo A los caseritos Y a las caseritas Y se lleva De la mata A la olla Claro Y es más rico ¿No ve? Ahí tiene usted Esa oportunidad De lujo En Aluasí Muchas gracias Compañera Rosario A usted Dios le pague Que les vaya muy bien Y seguimos Ahora con Más Minga Así se busca Más ikona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas